Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de War Thunder, a otro video de la serie AS en un día. Pasamos de tener poca inactividad a tener mucha actividad, así somos. Bueno, antes de arrancar con el video chicos, un pequeño anuncio. Ahora podes ser miembro del canal, esta opción es muy nueva, la subí hace muy poco, ya algunos la habían pedido. Pero bueno, ahora está ahí, si querés andar a chusmear y si te gusta te unís a la criegueneta, te unís a la manada. Bien, habiendo dicho eso chicos, pasemos a ver el avión que tenemos hoy. Es el avión del evento, mejor dicho, la recompensa principal de aviones que tenemos actualmente en este evento de War Thunder. Particularmente es el F-100F Super Sabre de BR-9.3 de la facción china, porque fue un avión operado por Taiwán. Y bueno, acá vamos a ver, vamos a hacer una review completa de si te sirve o no te sirve, si vale la pena o no vale la pena. Si lo vas a poder vender o no lo vas a poder vender. También te voy a decir un pequeño análisis que estoy haciendo de los eventos que tuvimos últimamente en War Thunder. Y bueno, van a ver acá todo mi análisis sobre esto. Primero, bueno, es un Super Sabre, ya tenemos varios en el juego, tenemos en la facción estadounidense, tenemos en la facción francesa, tenemos en China. Y este al ser de evento es un poco raro, como todo avión de evento tiene una skin ahí medio rara, como pueden ver. Es biplaza, porque particularmente esta versión F era una versión de entrenamiento. Y bueno, y es así, biplaza. Y tiene un skin raro, y bueno, y es 9.3 y es de Taiwán. Bueno, fue el primer caza supersónico que operó la USAF. Operó mucho en Vietnam, tuvo mucha carga de misiones este avión, ya ahí le dan un poco de mística. Sin embargo, bueno, no le fue muy bien y fue reemplazado cuando se pudo por el Phantom. Y por otros aviones, como el Crusader o el Corsair 2, en los distintos roles. Es un caza bombardero, o mejor dicho, fue un caza bombardero. Y particularmente esta versión, que es la que tenemos en el juego, de evento, o sea, esta versión recompensa de evento, es una versión más enfocada en CAS. Por eso es biplaza y también por su tipo de armamento. Tiene el mismo motor que el F-8F, es un Pratt & Whitney. Probablemente lo mejor que tenga el avión es el motor, o sea, el mismo motor del Crusader. Y después tiene los mismos cañones que el F-5C. Esto es como para que vean un poco más o menos lo que es este avión. Bien, vamos a pasar rápidamente por los aspectos del avión. Y te voy a contar más o menos cómo lo usé yo. No lo usé en batallas terrestres porque no tengo tanques en este BR de China. Así que lo que vos vas a ver acá es este avión en dos roles. Primero, lo que destaca el canal y el principal es la superioridad aérea. Y después como bombardero o como caza bombardero. En términos de supervivencia, es un avión muy muy normalito. Tiene una aviónica muy muy básica y rudimentaria. Que le basta para el BR en el que está, siempre y cuando el BR sea entre 9.3 y 10.0. Ya cuando jugás 10.3 te va a complicar. Tiene RWR o sistema de alerta de recepción de radar. Que ven ahí también la primera generación. Bastante básico, aunque bueno, está bien para ser un avión 9.3. No tiene bengalas. Tiene contramedidas, pero no tiene bengalas. Puede llevar dos pods de contramedidas. Solamente chaf. Las cuales no recomiendo llevar. Y voy a explicar por qué. Cuando vos jugás este tipo de batallas. Las aéreas. No te conviene llevarlas el pod de contramedidas. Porque va a ser un peso parásito. Que vas a estar llevando al pedo. ¿Por qué? Porque el único avión que te puede tirar misiles de radar. Es el Phantom C. Te lo vas a cruzar porque es 10.0. Te lo vas a cruzar bastante. Porque vas a jugar la enorme mayoría de las partidas a tier. Yo lo usé muy poco. Pero la mayoría de las partidas las jugué entre 9.7 y 10.3. Ese es el único avión que te puede llegar a tirar misiles de radar. Tenés algún MiG-21 que también. Pero la realidad es que son misiles que no vale la pena llevar chaf. Porque se evaden muy fácilmente. Lo único que necesitas es girar de manera brusca y los evadís. Entonces llevar chaf va a ser un peso parásito que te va a agregar. Y no te va a servir. Si te va a servir para mí el pod de chaf. Cuando juegues en batallas terrestres. Porque con esos chaf vas a desviar si los radares de los antiaéreos. De los SAM. De para aéreas no te va a llevar. Algunos lo que hacen llevan cohetes. Este puede llevar creo que unos Mighty Mouse o unos SNEV. Que los usan como bengalas. Yo no lo uso. Porque no es tan efectiva esa medida. Y lo único que hace chicos. Es llevar carga parásita al pedo. Y este dato no es menor. Porque este es un avión que se siente pesado. Es más pesado que el otro sabré. Y se siente. O por lo menos yo lo siento pesado. Lo siento pesado. Poco ágil. Es un avión muy muy poco ágil. Que tiene una muy mala sensibilidad al control. Vos vas a intentar girar y no va a girar. Es un avión que comprime. Entonces todo el peso que vos llevas de más. Te va a complicar en el vuelo y en el manejo del avión. Sobre todo a la hora de efectuar maniobras. Que pueden llegar a ser muy importantes. Que pueden llegar a ser ofensivas como el apuntado. Fíjense acá. Nunca más oportuno que eso. No pude apuntar. Porque es un avión que es muy muy poco ágil. Y ahí chicos. Ya había tirado toda mi carga parásita. Imaginate si llevas el pot de contramedidas. O los cohetes. Es todavía más complicado. Entonces. Si vos vas a ejercer el rol de superioridad aérea. Llevas solamente los misiles. No lleves nada más. Esa es mi recomendación. Después cada uno que haga lo que quiera. En terrestres. Si llévalos. Porque si vas a poder desviar los radares. Bien. En general entonces. En resumen. La superioridad es mediocre. Normalita. Básica. Y tirando a mala. En términos de armamento. Quizás es lo más destacado del avión. Tanto como para CAS. Como para bombardero. O como para superioridad. Si lo comparamos con los otros Abre. Está todavía peor armado. ¿Por qué? Porque este avión. Tiene solamente dos cañones de 20 milímetros. Como dije. Es el mismo cañón del F-5C. El cual cañón es muy bueno. Está dispuesto en la nariz del avión. Es preciso. Tiene menos cantidad de balas. Ahí ya también te da un indicio. De que tiene realmente menor poder de fuego. Y esto se nota. Y los otros Super Sabare. Tienen cuatro. Este tiene dos. Y después lleva dos misiles. Sidewinder AIM-9E. Misil ultra conocido. También es el misil del F-5C. Misil muy normalito. Tirando a malo. El Sidewinder AIM-9E. Es igual al AIM-9B. Con la diferencia de que tiene más alcance. Nada más. Tiene un poquito también. Mejorado el sensor de infrarrojo. Y quizás tenga un poquito más de aceleración. Pero después es un misil ultra medio pelo. Que no necesitas bengalas para evadirlo. Lo único que necesitas es mantenerte rápido. Nada más. Este misil es efectivo. Como ustedes pueden ver acá. Hago varias bajas con los misiles. Pero porque también me busco la posibilidad de que el misil sea efectivo. ¿Cuándo este misil tiene mayor posibilidad de acierto? Cuando el objetivo está lento. Cuando el objetivo está distraído. Cuando el objetivo está en stall. O cuando el objetivo está muy cerca. Cuando está a menos de un kilómetro. Porque por más que tire bengalas. Y el objetivo no gira. Se va a comer el misil. Porque el misil lo va a dar. Y en términos de performance. Bueno. Voy a seguir hablando del armamento. Porque ya pasamos a ver. En su rol de bombardero. O caza bombardero. La carga de bombas que lleva. No es para nada destacable. Si vos lo vas a jugar en aéreas. No te va a alcanzar para llevarte una base. O te va a alcanzar. Con el tiempo. Porque ahora las bases tienen un poco más de resistencia. Y creo que estoy llevando dos bombas de mil libras. Más dos bombas de setecientos cincuenta libras. O sea llevo cuatro bombas en total. Y fíjense. Si bien el daño es significativo a la base. Porque la dejo a un tercio de vida. Creo que no me alcanza de una para destruirla. Creo que después igual la termino destruyendo. Pero no sé. Ahora lo veremos en este clip. Pero tampoco es una carga muy destacada chicos. Entonces. Realmente. No aporta nada nuevo este avión. En términos de armamento es eso. Quizás sea lo más destacado. Lo mejor. Pero después. Realmente. Nada en comparación con otros abre. O sea. Nada nuevo en comparación con lo que ya tenemos. Insisto. Con los otros abre. Y después en términos de performance. Acá viene lo más. Lo peor. Tiene buena aceleración. Porque es un avión que es. Tiene afterburner. Como ven ahí. Tiene una velocidad final. Discreta. O sea. Para lo que es. Estrictamente el 9-3. No está mal. Porque es supersónico. El tema es cuando vos jugás 10-0-10-3. Donde ya tenés aviones que son muy superiores a vos. En todo aspecto. Y ahí. Hasta incluso quedás lento. Entonces. La verdad que la velocidad final es. Normalita. Discreta. Y después lo peor viene en términos de giro y maniobrabilidad. Como dije. Es un avión que no gira bien. Si bien. Para mí gira un poco mejor que el Sabré. Que la versión D. No usé la A. Que también es China. O mejor dicho de Taiwán. Pero. La verdad que se siente un avión muy pesado. Achanchado. Un avión que. Con los giros. Le cuesta reaccionar. Es muy poco sensible. Al control. Te va a costar un montón apuntar. Te va a costar. Un montón. Efectuar un roll. Efectuar un overshoot. La verdad que es complicado. Es muy complicado. El manejo de este avión. El vuelo. Porque al tener un control tan poco sensible. La compresión se siente altísima. Yo creo que porque es un avión que acelera mucho. Entonces la verdad que te da muy pocas opciones. De ataque. Si. Me pareció bueno. Y destacable. Y cuando le encontré la ficha. Dije. Che. Bueno. Quizás no sea tan malo este avión. Es en términos de retención de energía. Si ustedes. Hacen una pausa acá. Y van. Al primer clip. Donde me hago 6, 7 bajas. Fíjense que. Casi todas las hago. Haciendo Energy Fight. Woman Zoom. O Woman Run. En ese aspecto. Este avión está bastante. Bastante bien. Insisto. Lo que te complica. Es el control. El apuntado. Pero después la realidad es que. En términos de retención de energía. Sobre todo en el plano vertical. Está bastante. Bastante bien. Es lo más destacado que yo lo encontré. Chicos. Después. La realidad es que no tiene nada bueno. Paradoxo. Y es prácticamente inservible. Y. Y. Y si bien acelera bien. Retiene bien. Su pésima sensibilidad al control. Hace que sea un avión. Bastante. Bastante. Complejo. De utilizarlo. No tiene nada que hacer. En partidas uptier. Al F5C. Muy poco le podés hacer. Lo único bueno. Es que. Generalmente. El. 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 El piloto del F5C. No es tan experimentado. Entonces. Vas a poder. Hacerle frente. Pero. Pero por el piloto. O sea. Piloto versus piloto. Porque la realidad es que. Avión versus avión. No tiene nada que hacer. Y por último chicos. Una pequeña. Bueno. Vale la pena. No vale la pena. Para mí. No vale la pena. No es un avión. O sea. Tampoco me pareció tan malo. Porque insisto. Cuando entendí que. Retiene bien la energía. Dije. Bueno. Zafa. Pero la realidad es que. Ya tenemos otro sabré en el juego. Entonces. Si yo quiero jugar con un super sabré. Me voy a Francia. Me voy a Estados Unidos. Me voy al otro de Taiwán. Y listo. Vale la pena. No. No vale la pena. La verdad que. No vale la pena. Yo no lo voy a. Si lo saco. No lo voy a vender. Y. Insisto. Y se va a vender bien. Yo creo que no se va a vender bien. Uno me dirá. No. Pero yo te lo vendo. En 6 meses. Y te lo vendo 100 dólares. Mirá. Si vos lo vendés. A más de 10 dólares. Te quiero de ministro de economía. Mañana en Argentina. Te quiero en el banco central. Porque. Sos un genio. Este avión no puede valer. Nunca más de 5 o 6 dólares. Porque es tremendamente pedorro. Es feo. Es muy feo. Estéticamente es muy feo. Tenemos que hablar de lo que es este avión. Como estéticamente es muy feo. No sé qué carajo. Estaba pensando el chabón que lo diseñó. Pero es feo. Para mí no se va a vender bien. No te la quiero bajar. O sea. Es más que nada. Una opinión. Y una especulación. Pero para mí. No va a ser un gran premio. Y acá es donde me quiero detener. Y empezar a hablar. Sobre los últimos eventos. Y el análisis que hice. Si nosotros nos empezamos a ver. Los últimos eventos que tuvimos. Como recompensa principal de aviones tuvimos. El Tornado. El Su-25. El Jaguar. Este. Todos aviones enfocados en batallas terrestres. Chicos. Si quieren que juguemos. A lo de Gaishin. Le digo. Si quieren que juguemos tanques. Bueno. Cámbienle el nombre al juego. Póngale. World of Tanks. Y jugamos tanques. Pero también. Hay otra parte que es de aviones. Y estaría bueno. Que sean un poquito más creativos. Para aquellos que no gustan jugar este tipo de partidas. Creo que el último gran evento que tuvimos. Fue el que. El que nos dio como recompensa. El Kafir. C2. Y el T-72 Moderna. Incluso hasta los tanques son medio chotos. Los que vienen en los últimos eventos. Creo que ese fue el último evento bueno. Que estaba. Que tenía recompensas realmente significativas. Después lo demás bastante medio pelo. Y nada. Y creo que para mí se puede. Voy a tirar un par de ideas. Me gustaría que ustedes también me las digan. Pero creo que se puede ser un poco más creativo. No sé. Aviones que me gustaría ver. De premios de evento. Por ejemplo. El F-20 Tiger Shark. Está bien que acá ya está yendo como a top tier. Porque es un avión muy top. Pero es un avión que no pasó de la fase de prototipo. Y aplica para lo que es recompensa de evento. Me parece que sería un gran vehículo. El Pulky 2. El Pulky 2 es una buena recompensa de evento. Argentina nunca va a estar como facción solo en World Thunder. Incluso me atrevería a decir que nunca va a estar como Subtree. Así que para mí como avión de evento está muy bien. El Super Saeta español. Encima que también es CAS. O sea que si querés seguir generando CAS. Ahí tenés un muy buen avión. España tampoco nunca para mí va a estar dentro de World Thunder como Subtree. Perdón. Pero para mí es la realidad. El CASA Avion Jet. También español. Para mí sería una muy buena incorporación como vehículo de evento. El Pampa 3. Ahí entrasen los entrenadores. El Aeromaki. Pero ponele que el Aeromaki lo metes en Italia. No como evento. Pero si no que lo metes ahí. Pero estaría bueno meter a los entrenadores como de recompensa de evento. Otro el Dragonfly. El Dragonfly. Y encima que también es CAS. No sé chicos. Eso es lo que pienso. Lo que veo. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y un abrazo grande para todos. ¡Veamos! Gracias.